Un malo horizonte y ya nada les detuvo, hicieron ganas de su uniforme y sus ganas de ayudar, los mantuvo. De las aulas salieron los valientes, aprendieron de armas y de juicio, les entregaron herramientas suficientes para darle a la patria su servicio. Que empiece a echar la juntada para reconstruir un mundo nuevo, abramos paso a las brigadas que conocen mejor el juego. ¡Vencer hijos del honor, beneficio amigos, paz, tranquilidad y pueblos más unidos! ¡Vencer hijos del honor, beneficio y fiestas, risas, alegrías y cantos como respuesta! ¡Vencer hijos del honor, regresamos a Colombia, volvamos ante Dios! ¡Vencer hasta el final por su historia! ¡Vencer hijos del honor, beneficio y fiestas, risas, 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 risas.